Directamente desde el Valle de Texas, Prado Music presenta Las canciones de los caballeros del estilo diferente Esto que dice así Hoy me sorprendes y me dices que destino Te está empujando a encontrar otro camino Que ya lo nuestro se ha tornado diferente Te has conocido otro amor y otra gente El compromiso entre tú y yo no era eterno Los que supimos de la gloria y el infierno Los dos amamos sin control Nos dimos siempre lo mejor Y nos herimos por orgullo de los dos Oh, me digas que hoy te vas Te vas, te vas Y tal vez no volverás Jamás, jamás Y que el amor que yo te daba No llenaba el hueco de tu ansiedad Oh, sé que no olvidarás Jamás, jamás Los detalles del ayer Pasión, amor Y yo no creo que encuentres en tu vida Un cariño mejor Oh, me digas que hoy te vas Te vas, te vas Que tal vez no volverás Jamás, jamás Y que el amor que yo te daba No llenaba el hueco de tu ansiedad Yo sé que no olvidarás Jamás, jamás Los detalles del ayer Pasión, amor Y yo no creo que encuentres en tu vida Un cariño mejor Jesús, amén Sufes 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 Adeores Numel Seguimos Sufes 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 Gracias.